Una mirada Una llamada, alguna frase que insinúas sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Atariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hace a mí Entre la espada y la pared Otra llamada, alguna frase que insinúas sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hace a mí Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Soñando estar en tu cuerpo Sufriendo en silencio Sabiendo que nunca te amaré Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Una mirada que me seduce Que sin querer me confunde Y no sé qué hacer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Y me despierto solo Con mi almohada De madrugada Soñando estar en tu piel Que tienes loco Que difícil me la pones Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Huyéndote Pero a la vez deseando ser El único dueño de tu querer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Y ya es muy tarde Porque tú has dañado mi mente Y al verte de frente Me siento culpable Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Si tú eres la señora De mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared No podré Y aunque tú eres hermosa Me duele tener que a tu cuerpo negarme Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Sé que debo controlarme Pues yo no quiero fallarle Él es mi amigo Y tú eres su mujer De mi amigo ¡Suscríbete! Sí, y tú eres mi amigo ¡T Holiday! Fumoso Música Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme qué dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso Donde tú puedas beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque te amo Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Música 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 Tú quieres más, tú quieres más Siempre te complaceré, digan lo que digan Cuanto quieras te amaré Tú quieres más, te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte y por eso siempre digo sí Música Tú quieres más En mis heridas tú me desplazas Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más Me excitas y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque muera yo te amo Música Música ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero ¿Por qué dudas de mi amor? Si no te miento ¿Por qué dudas de mi amor? Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única Eres la única Mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única Mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única La única Nunca dudes de mi amor Te lo suplico Nunca dudes de mi amor Yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia Porque tú eres para mí Algo especial Yo no puedo compararte Con ninguna No hay ninguna Que se pueda comparar Con la belleza De tus ojos Con la dulzura De tu voz Eres la única Y por eso Te amo yo La única La única La única Que tengo La única La única Que amo La única Que quiero La única La única Que adoro La única En mis sueños La que yo más respeto La única La única La única La única La única La única Eres la única Que quiero Solo por ti vivo y muero Eres la fuente Eres la fuente Que me da vida Y si me faltas Me muero Eres la única Que quiero Solo por ti vivo y muero Para mí no hay Para mí no hay No hay mujer como tú Mi preferida Eres la única Que quiero Solo por ti vivo y muero Como lámpara de fuego Necesito tu calor No hay mujer como tú Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Porque tú eres la dueña de mi corazón, mi cielo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Oye, nunca dejaré de amarte, sin ti no puedo vivir, no puedo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Sabes que para mí, estar contigo es primero, tú sabes como te quiero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, eres hoguera de pasión y fuego Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Y no te pongas nerviosa, no eres niña, eres mujer Vámonos a cabalgar, por la corriente de esta llama Deja ya de temblar, hagamos nuestra la cama Que llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer, de tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego, yo te daré Ahógame con tu boca y locamente bésame Mientras mi cuerpo te arropa, sé feliz y abrázame Por tu cuerpo angelical, quiero perderme hasta mañana Mis besos te quemarán, sintiendo que tú me amas Y llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote Y llorando de placer, de tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego, yo te daré Y llorando de placer, de tu fuente beberé Déjame hacer de tu cuerpo el manantial Que calme mi sentido y deseo de amar Llorando de placer, de tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos y todo tu cuerpo Me quiero beber Y llorando de placer, de tu fuente beberé Y llorando de placer, de tu fuente beberé Y te amaré sin descansar, hasta que de tanto no pueda más Y llorando de placer, de tu fuente beberé Y llorando de placer, de tu fuente beberé Quiero perderme contigo, porque tu fuente de amor me llama Y beberé Y llorando de placer, de tu fuente beberé Y llorando de placer, de tu fuente beberé Tus labios son los que me besan, tú no Tu cuerpo es el que se entrega, tú no Estás conmigo pero ausente, inventando una pasión Y no te sale, que ya no sientes Abrázame, no mires la hora, por favor No me recuerdes que te tienes que ir, mi amor Odio este amor de tu adresente, que se apaga con el sol Y ese me voy como pidiéndome perdón Siempre te vas, ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿con quién te vas? ¿Quién puede ser ese otro hombre? Que me ha robado el nombre, que me ha robado tu calor Siempre te vas, ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿con quién te vas? Estás distinta, estás distante ¿Qué fue de la de antes? ¿Y qué será de mí, mi amor? Tus brazos son los que me abrazan, tú no Tus manos son las que acarician, tú no ¿Por qué no firmes que me quieres? Mínteme a tu corazón Prefiero eso, a no tenerte Cuánto me queda por amarte, mi amor Pero mejor no digas nada, por favor Odio este amor que vive preso en las agujas de un reloj Odio esa mezcla de dulzura y compasión Siempre te vas, ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? ¿Quién puede ser ese otro hombre? Que me ha robado el nombre, que me ha robado tu pasión Siempre te vas, ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? Estás distinta, estás distante ¿Qué fue de la de antes? ¿Y qué será de mí, mi amor? Cuando más necesito que me vas Me dejas solo Y me quedo con las ganas de besarte Y saborear el placer de acariciarte Cuando más necesito que me vas Me dejas solo Te noto distinta, diferente Y la duda daña mi mente Cuando más necesito que me vas ¿Qué te vas? Me dejas solo Me estoy muriendo de celos Dime por qué te vas ¿Tú te vas? No me dejes Me dejes Cuando más necesito que me vas, me dejas solo No necesito saber que te pasa mujer, que ya no te siento ardiente como ayer Cuando más necesito que me vas, me dejas solo No puedo vivir sin ti solo, y tú te vas, te vas, te vas, te vas Cuando más necesito que me vas, me dejas solo Cuando presiento que te voy a perder, sufro porque te quiero Tanto amor entre nosotros dos, rumbo sin dirección de un largo viaje Una trampa del destino conocerte, sabiendo que siempre serás mía sin tenerte Entre dos, el mundo se dividió, sentí la indecisión de hogar, mi amante Intentaba separarme de ella, entiendo Pero nunca traicionándome con celos Como amigo, sí, como amante, no Y el amor que viví contigo, me lo llevo yo Como amigo, sí, como amante, no Yo seré para ti lo prohibido, el que te enseñó A sentir por primera vez y a querer, pero no a tener el amor que sueñas Entre dos, el mundo se dividió, sentí la indecisión de hogar, mi amante Intentaba separarme de ella, entiendo Pero nunca traicionándome con celos Como amigo, sí, como amante, no El amor que viví contigo, me lo llevo yo Como amigo, sí, como amante, no Yo seré para ti lo prohibido, el que te enseñó A sentir por primera vez y a querer, pero no a tener el amor que sueñas Como amigo, sí, como amante, no Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez, tu dueño Como amigo, sí, como amante, no Porque el destino a ti te puso en mi camino Y yo te amé Como amigo, sí, como amante, no Seré tu mejor amigo, pues ser tu amante, no quiero Como amigo, sí, como amante, no Como amigo, sí, como amante, no Todo el amor que viví contigo, hoy el cariño me lo llevo Como amigo, sí, como amante, no Yo seré tu amor prohibido, seré tu amigo porque tu amante no puedo, no Como amigo, sí, como amante, no Como amigo, sí, como amante, no Lo nuestro no puede ser, ya no voy a retroceder Como amigo, sí, como amante, no Hoy te tengo que pedir, que sigamos como amigos O amor, sí, como amante, no Yo te tengo que pedir, que sigamos como amigos Mi yeah, ti has tocado, where ya no Oh... monas, ok, yo, que sigamos como Y esas p함as se les tours Te fallé y no quieres entender Que me arrepentí de estar con otra mujer Quiero volver a ti, eres mi único querer Ya lo comprobé No volverá a suceder, debes comprender Que me equivoqué Entiéndeme, no me reproches, solo entiéndeme Fue una aventura que pasó una vez Ahora comprendo que me equivoqué Pero entiéndeme Entiéndeme, no me abandones, solo entiéndeme Sin tus caricias yo me moriré Hoy te prometo, por ti cambiaré Entiéndeme, no me reproches, solo entiéndeme Fue una aventura que pasó una vez Ahora comprendo que me equivoqué Pero entiéndeme, no me abandones, solo entiéndeme Entiéndeme, no me abandones, solo entiéndeme Pero entiéndeme Entiéndeme, no me abandones, solo entiéndeme Entiéndeme, tratemos de olvidar lo que ha pasado Entiéndeme, debemos comenzar Si nos amamos Ven conmigo, amor, perdóname Entiéndeme, estoy arrepentido Y por eso te pido Entiéndeme, que estoy sufriendo Y no sé qué hacer Entiéndeme, no quieres entender Que eres tú, mi único querer Entiéndeme, que estoy sufriendo Entiéndeme, que estoy sufriendo Y no te quiero perder Y no te quiero perder Te quiero Entiéndeme Fue una aventura y yo se me equivoqué Entiéndeme Y aunque sé que falle, vuélveme a querer otra vez Entiéndeme Tú eres la que me inspiras, mi razón de ser Entiéndeme Entiéndeme, perdóname, perdóname Entiéndeme Hoy te prometo Nunca te engañaré Olvidemos Olvidemos lo pasado Ven y abrázame Ven y abrázame Sé que soy culpable Sé que soy culpable, pero tú Sabías que yo no era un hombre libre Ese no es tu sitio Ese no es tu sitio Yo lo sé Amante para siempre Tú, ¿por qué? No te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo Aunque no tengo el derecho Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tanto y yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti No te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tanto y yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Y también yo moriré Sin ti Tú volverás a mí Tú volverás a mí Y yo lo sé Tú volverás a mí Eres mía Y tú me sigues queriendo Tú volverás a mí Porque soy tu amor secreto Tú volverás a mí Siempre fui tu amante Tu mejor amigo Tú volverás a mí El primero en ser tu dueño Y es así Andando Tú volverás a mí Tú volverás a mí Volveremos a empezar de nuevo Tú y yo nos queremos Tú volverás a mí Y cuando vuelvas a mí Te haré tan feliz Tú volverás a mí Porque todavía nos deseamos Tú volverás a mí Y a escondidas nos amamos Tú volverás a mí No me vas a reprochar Tú has nacido para mí Tú volverás a mí Y sabes que amarme es tu destino Como antes Como antes Sí Y como amigo No Volverás conmigo porque yo Yo soy tu dueño El que te brinda cariño y amor del bueno Yo soy tu dueño Y como amante sí Como amigo no Yo soy tu dueño El tiempo será testigo de este encuentro Yo soy tu dueño Estoy en tu mente Me llevas muy adentro Yo soy tu dueño Y tú no tienes que aceptar Que soy tu dueño Túleras mis amados Yo soy tu dueño Ya soy tu dueño Lo perdón Te haré tan feliz Sé que no debo quererte más, que no debo pensar en ti, que lo nuestro es una locura nada más Lo sé y te metiste en mis huesos, en cada oro de mi cuerpo y es al final una locura Ya ves, esto es amor que mata el sueño, no sé sentir que estoy viviendo, pero al final una locura Ya ves, tu corazón tiene otro dueño, y a mí me está quitando el sueño, es este amor una locura Ya ves, es querer estoy sufriendo, y a mí me está quitando el sueño, es este amor una locura Loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy desesperado Loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy desesperado Ya ves, tu corazón tiene otro dueño, y a mí me está quitando el sueño, es este amor una locura Loco de amor, loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy desesperado Loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy desesperado Estoy loco por ti, vivo desesperado Estoy loco por ti, vivo desesperado Es este amor una locura, me siento preso y no puedo escaparme Estoy loco por ti, vivo desesperado Sin querer, te llevo dentro en mi pecho, me vuelvo loco, cada día más Estoy loco por ti, vivo desesperado Pero te sigo queriendo, te deseo, y luego me arrepiento Loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy desesperado Estoy loco por ti, vivo desesperado Estoy loco por ti, vivo desesperado Tu amor me quita el sueño, y yo comprendo que no debo quererte más Estoy loco por ti, vivo desesperado Ya no encuentro que hacer, esto es un amor prohibido, pero quiero estar contigo Estoy loco por ti, vivo desesperado Este amor no puede ser, aunque yo te quiera, sé que tú tienes dueño Loco de amor, no tengo remedio Estoy loco por ti, vivo desesperado Estoy loco por ti, vivo desesperado Estoy loco de amor, estoy loco y condenado Estoy loco de amor, separarme no puedo Desesperado, por más que intento Loco de amor, tristeza y dolor Desesperado Es lo que yo siento Loco de amor Y tu amor me domina Desesperado Loco de amor Yo he empezado desde abajo Levantándome del polvo Descubriendo a cada paso Lo que vale el ser humano He sufrido desengaños Porque yo he confiado tanto Que me dieron en la cara Cuando yo daba la mano Yo he creído en mis amigos He creído en su palabra Y al caer vi con tristeza Como me daban la espalda Me dejaron cicatrices Se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza Porque una mujer me ama Y de esa mujer No hay otra igual Gracias a ella con su amor He vuelto a amar Esa mujer Me hizo cambiar Me dio un motivo Me dio las fuerzas Para luchear Yo he sufrido en carne propia La maldad de mucha gente Que han querido utilizarme Porque en mi amor Porque en mi quisieran verse Me dejaron cicatrices Se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza Porque una mujer Porque una mujer me ama Esa mujer Yo me siento orgulloso Yo me siento dichoso Con esa mujer Esa mujer Cambio mi vida Aunque esa mujer es lo mejor que tengo Con su amor Con su amor yo me alimento Cuando siento su cuerpo Esa mujer Cambio mi vida Yo siento que ella me ama Y yo la amo también Música 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 Esa mujer Cambio mi vida Con ella siento que la vida es un placer Su belleza cautivo mi ser Esa mujer Cambio mi vida Ay que suerte tengo Por la dicha de ser su dueño Qué bien me siento Qué bien me siento Esa mujer Cambio mi vida Y con la fuerza de su amor Curo las heridas Brindando placer a mi vida Música Música Esa mujer Cambio mi vida Yo no puedo contener El deseo de besar El deseo de besar sus labios Y probar de su miel Esa mujer Cambio mi vida El amor que cambió mi vida Con su querer Esa mujer Música 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 Hablando de muchas cosas sucedidas Recordando el dolor eterno Recordando el dolor eterno de mis heridas Olvidando el mal sabor de tu partida Soñando que tu amor vuelva a mi vida Música Viviéndote Sabiendo que es una mentira Música Muriéndome Al conocer Que en otros brazos me olvidas Pero te quiero Y no importa el dolor Y no importa el daño que asequio a mi vida Ni la luz que has dejado encendida Y no quieres apagar Pero te quiero Y hasta pagaría con mi vida Si tu volvieras Algún día Apagando El fuego de este amor Música Pero te quiero Y yo sé que es un error Te quiero Si supieras cuando sufro Esperando por ti Vendrías de nuevo Pero te quiero Aunque me dejaste Te quiero Aunque me olvidas Que vivo soñando Me siente daño Pero te quiero Tanto amor Pero te quiero Tu me haces falta querida Te quiero Hoy recuerdo tus caricias Me entregabas beso a beso Tu cuerpo Música 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 ¡Eso! ¡Eso! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y aunque pase el tiempo, te sigo queriendo mujer, pero te quiero, eres mi pasión, te quiero, y no me importa el daño que has hecho a mi vida, no me importan las heridas. ¡Cómo! Te quiero, te quiero, y te voy a perdonar, sí, te quiero, ser tu enemigo no quiero, te quiero, cuando te veo recuerdo, te quiero, nuestra entrega de amor, te quiero, lo que guardo rencor, te quiero, por lo que siento en mi pecho, Te quiero, regresa por favor, te quiero, sin ti me muero. Es tan difícil controlar esto que siento, es tan difícil disimular. Solo en mis sueños te puedo besar, solo en mis sueños te acaricio, devoramos haciendo el amor, pero despierto y no estás contigo. Te deseo, te deseo, te deseo, aunque a veces tengo miedo, de aferrarle el calor de tu cuerpo, y a tu fuego. Te deseo, te deseo, lo que siento te confieso, con palabras de amor que te dicen, que te quiero. Te deseo, necesito más y más, estoy sufriendo, haz que termine mi soledad. Solo en mis sueños te puedo besar, solo en mis sueños te acaricio, devoramos haciendo el amor, pero despierto y no estás contigo. Te deseo, te deseo, aunque a veces tengo miedo, de aferrarle el calor de tu cuerpo, y a tu fuego. Te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, lo que siento te confieso, con palabras de amor que te dicen, que te quiero. Te deseo, te deseo, te deseo, te deseo. Siento algo muy profundo en mi corazón, mujer, cada vez que yo te veo. Te deseo, te deseo, te deseo, desde que te conocí, me enamoré de ti, y desde entonces. Te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, pero a veces tengo miedo, de acercarme a ti, al calor de toda tu piel y a tu fuego. ¡Vamos! Te deseo, te deseo, te deseo. Y solo pienso en ti, te quiero y tú no estás aquí, te necesito. Te deseo, te deseo, te deseo, te deseo. Al que termine mi soledad, acompáñame en mis horas de desespero. Andando. 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 Y solo te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, como quisiera tenerte, mujer, y acariciándote, sentir tu cuerpo. Te deseo, junto a mí. Te deseo, solo te beso, te abrazo, te siento en mis sueños. Te empiezo y ya no te veo. Te deseo, solo te deseo, como quisiera tenerte, mujer, y acariciándote, mujer, y acariciándote, mujer, y acariciándote, mujer, y acariciándote, mujer, y acariciándote. Te voy a dar una razón celosa, hoy quiero compartir mi amor con otra, la llevaré a cenar vestida de rosa, y luego haremos el amor sin darnos hora. Te voy a dar una razón de celos, te invito a que tú estés aquí para vernos, te pones para la ocasión aquel vestido rosa, y en el espejo frente a ti verás la otra, tú serás para mí la otra. Aquella que yo perseguí como su sombra, tú serás para mí la otra, la otra que yo conocí y hoy es celosa. Te voy a dar una razón de celos, no llevo solo la intención, su cuerpo, la voy a seducir con flores y besos, y en ella voy a revivir viejos recuerdos. Tú serás para mí la otra, aquella que yo perseguí como su sombra, tú serás para mí la otra. La otra, la otra que yo conocí y hoy es celosa. Música Serás para mí la otra, aquella mujer cariñosa. La otra, que se cuidaba para mí porque no era celosa. Serás para mí la otra, recordando la otra que conocí y hoy es celosa. La otra, te seduciré para que te sientas dichosa. Serás para mí la otra, la que tanto quise, la que tanto amé. La otra, tú serás conmigo igual que ayer. Música 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 Serás para mí la otra, en todo tu cuerpo, en toda tu piel, la otra. Mil besos te daré, con pasión y fuego te amaré. Serás para mí la otra, la otra que tanto seguí. La otra, la que me dio su cariño y yo, yo era su sombra. Serás para mí la otra, la que llenaba mi vida. La otra, diferente, atractiva y cariñosa. Música Música Serás para mí la otra, porque te quiero y te voy a tener. La otra, y como nunca sentirás que soy tu dueño. Serás para mí la otra, el dueño de tu sentimiento. La otra, de la mujer que un día me robó el corazón. Serás para mí la otra, serás para mí la otra. De noche y de día tú vas a ser la otra, para quererte como ayer. Serás para mí la otra, la otra. Serás para mí la otra, la otra. Música 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 Vuelve a mí, porque mis labios se están secando Porque mi alma se ahoga en llanto Y mi corazón un mar de celos se ha tornado Yo siento que mi vida poco a poco está acabando Y los días sin amarte son más largos Quiero que vuelvas y te entregues sin rechazo Vuelve a mí, porque mi cuerpo necesita de tu amor Porque al marcharte he perdido la razón Y mis labios solo claman tu calor Vuelve a mí, porque mis noches ya no huelen a pasión Porque al dejarme me has llevado el corazón Y sin tu amor Nada soy Yo siento Que mi vida poco a poco está acabando Y los días sin amarte son más largos Quiero que vuelvas y te entregues sin rechazo Vuelve a mí, porque mi cuerpo necesita de tu amor Porque al marcharte he perdido la razón Y mis labios solo claman tu calor Vuelve a mí, porque mis noches ya no huelen a pasión Porque al dejarme me has llevado el corazón Y sin tu amor Nada soy Vuelve a mí Vuelve a mí, te necesito Pasa los días y no te siento Vuelve a mí, yo te lo ruego Tú eres mi cielo Vuelve a mí Vuelve Te necesito Porque mi vida no es igual sin ti Mi corazón llora de pena y se muere Si no te tengo Vuelve a mí Vuelve Te necesito Te prometo que si regresas No te vuelves a ir Por favor no me hagas sufrir ¡Hey! Vuelve a mí Vuelve a mí Te necesito Mi amante, mi compañera La flor de mi primavera La que me quita el sueño Vuelve a mí Vuelve Te necesito Ven sin rechazo y dame tu amor Que yo te juro que te amaré Yo te amaré toda la vida Vuelve a mí Yo te lo ruego Vuelve a mí Estás en mi pensamiento Te sueño y cuando despierto Ya no estás lo que tengo Vuelve a mí Porque al marcharte Vuelve a mí He perdido la razón Y mis labios solo claman Tu calor, tu pasión Vuelve a mí Vida mía Vuelve a mí Tú sabes que si me dejas sin tu amor Nada soy Nada soy Ahora Ahora me ha tocado buscarte Como tú lo has hecho antes Sin por eso humillarme Ahora que por fin puedo hablarte Que estamos frente a frente Sin que importe la gente Perdóname Perdóname Sin tus besos Sin más respuestas Que el invierno Y el silencio Escúchame Porque mi pena Sin tu amor No tiene fin Pues para ambos Estar lejos No es vivir Y no soporto Un día más Estar sin ti Perdóname Que hoy te diga Algunas cosas que han pasado Aunque tú sientas Que mi alma te ha fallado Deja tu orgullo Un poco atrás Y escúchame Desdúdate Que yo también Estoy dispuesto A desdudarte Déjame hablarte Por favor No digas nada Hablemos claro Sin temor Y cara a cara Tu silencio Mi razón Y tu verdad Fueron un tiempo Que ya he pagado Más que caro Sin tus besos Sin más respuestas Que el invierno Y el silencio Escúchame Porque mi pena Sin tu amor No tiene fin Pues para ambos Estar lejos No es vivir Y no soporto Un día más Estar sin ti Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir Hoy me ha tocado buscarte Quiero hablarte Solo te quiero decir Lo que hay dentro de mí Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir No soporto Mi triste soledad Ya no soporto Un día más Sin tu amor Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir Ven que ya he sufrido bastante Necesito acariciarte Quiero sentirte mujer Escúchame mi amor Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir Regresa y amame Bésame Abrázame Tú eres mi prenda querida Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir Hoy en que sé que te mentí Solo te pido Solo te pido que vuelvas a mí Hazme feliz Sí, sí Sí, sí Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir Me tienes sufriendo un gran dolor Mi vida es un infierno No puedo estar sin ti Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir Hablemos claro y sinceramente Frente a frente Sin que importe la gente Escúchame mi amor Sin ti no puedo vivir Sin tu cariño ya no puedo estar No puedo más Regresa porque te amo Música Música ¡Gracias! 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 Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre, siempre fui llevado por la mala Si es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz ¿Y qué más da? La vida es una mentira Miénteme más Que me hace tu maldad feliz ¿Y qué más da? La vida es una mentira Miénteme más Que me hace tu maldad feliz ¡Gracias! 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 Uy una curiosidad Y una curiosidad ¿Por qué mi cuerpecito aún no vea mamá? Llevo casi tres meses En esta oscuridad Y quiero salir pronto Al mundo saludar Tal vez sea ingeniero o abogado para ti Seré alguien de provecho para verte sonreír Oh mamá, oh mamá, siempre me aquí estoy Esperando contigo estar Queriendo que seas mi abrigo Queriendo te abrazar Oh mamá, oh mamá, siempre me aquí estoy Esperando contigo estar Queriendo que seas mi abrigo Quiriéndote besar Tengo tres meses y siento un gran dolor Cuando un médico infame me llena de terror Grito aunque no me escuches aquí en tu interior Lo más doloroso es que será tu decisión No tronches mi futuro, madre déjame vivir Sé que mandas en tu cuerpo y que puedes decidir Oh mamá, oh mamá, siempre me aquí estoy Esperando contigo estar Queriendo que seas mi abrigo Queriendo te abrazar Oh mamá, oh mamá, siempre me aquí estoy Esperando contigo estar Queriendo que seas mi abrigo Queriendo te abrazar Oh mamá, oh mamá, siempre me aquí estoy Esperando contigo estar Sabes que un niño es tan pequeño Que cabe en cualquier corazón, mamá Oh mamá, oh mamá, siempre ya que estoy esperando contigo estar Siénteme que todavía no es tarde, todavía estás a tiempo Oh mamá, oh mamá, siempre ya que estoy esperando contigo estar Ten valor, no te des por vencida, adelante digan lo que digan Y que viva la vida Oh mamá, oh mamá, siempre ya que estoy esperando contigo estar No me quites la vida, arrepiéntete, oh mamá Oh mamá, oh mamá, siempre ya que estoy esperando contigo estar Siente en mi pecho un dolor, y lo más doloroso es que será tu decisión Oh mamá, oh mamá, siempre ya que estoy esperando contigo estar No me niegues tu amor, mi madre querida, aprende a amar Oh mamá, oh mamá, siempre ya que estoy esperando contigo estar Sabes que soy tu fruto de vida, piensa en mi futuro y te empiezo Oh mamá, siempre ya que estoy, aquí estoy, déjame nacer Oh mamá, siempre ya que estoy esperando contigo estar Oh mamá, siempre ya que estoy dando contigo estar Y la memoria de mis manos guardó Tu pelo negro, tu silueta, tu voz Logro escucharla en el recuerdo y jamás Podré olvidarte, te lo juro jamás Rojo escarlata de tus labios, pasión Tu piel de bronce me sedujo al amor Horas y horas de una paz solas Y yo en tus brazos tan enamorado Te quiero mucho y no te quiero querer Te extraño mucho y no te quiero soñar No te perdones, no te perdonaré Me hiciste ganso con tu forma de ser Fuiste la mala en esta historia de amor Protagonista de la astucia y el horror Una bandida que me robó el amor Quedando en grande en medio del dolor Y es que tú, fuiste la gloria y el infierno Yo me creí tus mentiras Y te regalé mi vida Y es que tú, me matas a fuego lento Una de las aves de amores Y solo vives momentos Tú Te quiero mucho y no te quiero querer Te extraño mucho y no te quiero extrañar No te perdones, no te perdonaré Me hiciste daño con tu forma de ser Me hiciste daño con tu forma de ser Fuiste la mala en esta historia de amor Protagonista de la astucia y el horror Una bandida que me robó el amor Quedando errante en medio del dolor Y es que tú, fuiste la gloria y el infierno Yo me creí tus mentiras Y te regalé mi vida Y es que tú, me matas a fuego lento Tú nada sabes de amores Y solo vives momentos Tú Tú me matas a fuego lento A fuego lento Tu piel me sedujo al amor Y poco a poco bebí tu veneno Tú me matas a fuego lento Me castigas A fuego lento Me hiciste daño con tus mentiras Te odio y te quiero Tú Me matas a fuego lento Tú me quemas A fuego lento Yo me enamoré Y de darte mi cariño Me arrepiento Tú me matas a fuego lento 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 Tú me matas a fuego lento, me castigas a fuego lento No te perdonaré porque solo vives momentos Tú me matas a fuego lento, me quemas a fuego lento Tú has sido la mala en esta historia de amor y sentimientos Tú me matas a fuego lento, me castigas a fuego lento Y fuiste la gloria, pero a la vez el infierno Tú me matas a fuego lento, me quemas a fuego lento Diciendo que la vida se me escapa, me quema tu fuego Llegan a mis recuerdos de la primera vez Cuando tomé tu cuerpo y te convertí en mujer Cuando mordí tus labios, nos amamos una y otra vez Hicimos comentarios que excitaban nuestra piel Me enamoré y pude comprender que eres mi amor Lo que yo soñé Te hice mía y me hiciste tuyo Con tanto amor como una luna de miel Disfrutamos tantas horas de amor Entre tu piel y mi piel Y ahora que ha pasado el tiempo Que estás grabada en mi ser No te cambio, no te cambio No te cambio ni te cambiaré Porque eres mi niña mujer Te hice mía y me hiciste tuyo Con tanto amor como una luna de miel Disfrutamos tantas horas de amor Entre tu piel y mi piel Y ahora que ha pasado el tiempo Y ahora que ha pasado el tiempo Que estás grabada en mi ser No te cambio ni te cambiaré Porque eres mi niña mujer Eres mi niña mujer Eres mi niña mujer Desde de niña Mi cuerpo de mujer Mi niña mujer Tú sí sabes darme amor Tú me sabes comprender Eres mi niña mujer Te llamo de besos quemando tu piel Por eso Mi niña mujer Eres mi locura Y siempre con tu amor Yo viviré Eres mi niña mujer Mi niña te buscaba Y te encontré Mi niña mujer Y ahora que ya te tengo No te quiero perder Música Tu amor me llena de pasión segura Mi niña mujer Y no te cambio por ninguna Mi niña mujer Eres mi niña mujer No te cambiaré Porque tú eres mi vida Mi niña mujer Eres fuego amante Amante amiga Y siempre te amaré Es mi niña mujer Desde aquel momento Tu primera vez Mi niña mujer Mi niña mujer Yo me enamoré de ti Me enamoré Eres mi niña mujer Como te quiero Nunca he querido Mi niña mujer Sabes que contigo Yo me siento tan feliz Mi niña mujer 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 Y siempre te amaré Eres tú Mi niña mujer Mis ojos en la niebla Mi luna llena Tú Mi amor de anochecer El sol en mi ventana Cada mañana Tú Más que amante Eres amor Y tu mirada Es la sonrisa De monariza Nada más, eres todo y mucho más, mi forma de vivir, mi principio y fin, amor, pasión, locura desatada más Eres todo y mucho más, que puedo ya decir, nada más Tú, mi música, eres tú, mi cómplice en la noche, caricias tiernas Tú, mi única, eres tú, el mar y yo, la plata, donde descansas Más, más que amor, eres mi piel, cuando te miro, te imagino De porcelana Más, eres todo y mucho más, mi forma de vivir, mi principio y fin, amor, pasión, locura desatada más Eres todo y mucho más, que puedo ya decir, nada más Más, eres todo y mucho más, mi forma de vivir, mi principio y fin, amor, pasión, locura desatada más Más, eres todo y mucho más, que puedo ya decir, nada más Más, eres todo y mucho más, que puedo ya decir, nada más Yo me siento feliz, que otra cosa puedo pedir, más, eres todo y mucho más Más, eres todo y mucho más, que puedo ya decir, mis ojos en la niebla, mi luna llena, desde que te conocí Más, eres todo y mucho más, más y más, que puedo ya decir, en mi mente siempre estás, la única que quiero y mucho más Más, eres todo y mucho más Más, eres todo y mucho más, que puedo ya decir, estando contigo sintiendo el cariño que tú me das Más, eres todo y mucho más, más y más, que puedo ya decir, tienes mi vida de pasión, más que amante eres amor Más, eres todo y mucho más, que puedo ya decir, tienes mi vida de pasión, más que amante eres amor Mi compañera solo tú, eres mi pasión, sabes que te quiero con todo el corazón, la única eres tú Eres mi vida, eres mi luz